Ya está en el transporte de la ciudad. Tras finalizar las corralejas en Caucasia, dejan como saldo tres caballos y un toro muerto. Espere la ampliación de esta noticia en minutos. Con una celebración eucarística en el hall de la gobernación, los funcionarios departamentales le dieron la bienvenida al gobernador Luis Pérez Gutiérrez y a su nuevo gabinete. Nuevo secretario de Hacienda de Antioquia preocupado por incremento en deuda del departamento. También las transferencias de la FLA a Salud y Educación lo inquietan. La Secretaría de Seguridad y Convivencia, que incluirá la de Gobierno y Espacio Público, además de la desaparición de las vicealcaldías, hacen parte de los primeros cambios que tendrá la Administración Municipal. Polémica en el municipio de Don Matías por presunto daño a bien público de parte de la antigua gerencia. Ernesto Báez, llamado a juicio por masacre de La Rochela en 1989, en los hechos, 12 funcionarios judiciales fueron asesinados por las autodefensas. Capturado un hombre que surtía de armas a bandas criminales en Antioquia, las traía desde Estados Unidos. Cuatro personas capturadas, tres menores conducidos, a quienes se les incautaron una ametralladora y dos revólveres operativos realizados por la Policía Metropolitana en contra de la banda Los Joaquinillos en el sector de Belén-La Capilla. 44 años de prisión pagarán los responsables de la masacre de 10 campesinos en Santa Rosa de Osos en el año 2012. Considerable incremento de robos en Ituango. Comerciantes, motociclistas y hasta peatones han sido víctimas de los delincuentes. En video quedó registrado el robo de un vehículo en el municipio de Barbosa. Autoridades investigan para dar con el paradero de los presuntos delincuentes. Soterrado de Parques del Río solo se puede recorrer a 30 kilómetros por hora mientras se entrega la totalidad de la obra. Puente que mejorará la movilidad entre Itagüí, La Estrella y Sabaneta solo sería entregado en marzo. La obra estaba prevista para el pasado mes de diciembre. Un país con desaceleración económica y condiciones similares al 2015 y un crecimiento que no supera el 3% de lo que esperan algunos sectores económicos para 2016. Inconforme se declararon los habitantes de la vereda Peñas Blancas en el municipio de La Estrella. Los permanentes cortes en el servicio de agua los tienen a punto del colapso. Incendio consumió ocho locales en el sector de La Valladera. Felipe Aguilar vuelve a casa. El juvenil que hizo menores con Nacional y terminó como capitán de Alianza será el reemplazo de Murillo. Las Águilas Doradas alzaron vuelo con la pretemporada. Jaime Córdoba, una de las nuevas caras del equipo antioqueño. El sábado inicia el Pony Fútbol por Tele Antioquia. Historias de vida y superación hacen parte del Festival de Festivales. Y al cierre. Comienza el año nuevo acompañado de buenas lecturas. Les compartimos varios recomendados literarios para este 2016. Si ha pensado en viajar al exterior, la oferta cultural en México es una buena opción. Les contamos por qué. Y con más de 500 millones de vistas en YouTube, Sorry de Justin Bieber es uno de los videoclips más exitosos del 2015. Recomendado musical al cierre. Recomendado musical al cierre. ¡Sí! CC por Antarctica Films Argentina